Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy dentro de la serie de vídeos que estoy haciendo para describir los distintos servicios de cloud, ML Service Clouds que hay en los diferentes cloud providers, os voy a hablar de Azure Machine Learning Studio. ¿Qué es Azure Machine Learning Studio? Pues bueno, como os he dicho, es un ML Service en la nube, lo que llaman hoy día un MLAS, un Machine Learning as a Service de Microsoft orientado a ML Practitioners y que cubre todo el ciclo de vida de los proyectos de Machine Learning. Esto es desde la concepción, lo que puede ser el modeling, hasta su producciónización o la llevada producción del modelo y, como os digo, cubre todo el ciclo de vida de los proyectos de Machine Learning. Esta es la alternativa que tiene Microsoft a sus competidores, que pudieran ser en el caso de Amazon SalesMaker o en el caso de Google Vertex AI. El servicio, como los otros proveedores, está en constante evolución, así que, como en los otros vídeos, os recomiendo encarecidamente que os leáis la documentación porque está constantemente cambiando. Vienen de una transición de lo que era el API 1 al API versión 2, en la que han cambiado todo el API de desarrollo. O sea, nos recomiendo que miréis nada de la versión 1 porque esto la van a descontinuar pronto y ahora mismo, desde ayer, me he dado cuenta que están migrando todo también a lo que antes era Azure Cognitive Services, que ahora es Azure AI Services y lo que hasta hoy se sigue llamando Azure Machine Learning Studio lo están transicionando, haciendo un rebranding prácticamente, porque lo están llamando de otra manera, que se llama Azure AI Studio. Un poco a lo similar de lo que está haciendo Google. Bueno, al final, todos estos productos, como vais a ver, son bastante similares. Todos vienen de... o prácticamente el concepto viene de un producto que se desarrolló hace unos 5 años que se llama CubeFlops. Y bueno, todos estos productos han ido adaptando esa idea a lo que hoy conocemos y vemos con... tanto en Azure como en AWS como en Google. Bien, todos estos productos tienen un concepto principal que es el Workspace. Ahora vamos a crear uno y luego os voy a explicar un poco qué es el Workspace y qué es lo que tenemos dentro, qué activos o qué Asset tenemos dentro y qué es lo que podemos hacer. Deciros también, Azure Machine Learning Studio, como no podía ser de otra manera, está completamente integrado con cualquiera de los servicios que hay en la plataforma Azure, como pudiera ser Database, Azure Data Factory, Azure DevOps, Synapse, cualquier cosa que tengas. Obviamente con los otros servicios cognitivos, con Azure AI Services. Y dentro de la herramienta... esto está hecho de una forma bastante sencilla, bajo mi punto de vista. Y como os decía antes, todo circula dentro del Machine Learning, Azure Machine Learning Studio, alrededor de lo que llaman un Workspace. El Workspace es, digamos, el punto de entrada y de salida de todo lo que hagas dentro de tu proyecto, proyectos ML. Bueno, para crear un servicio de Azure Machine Learning Studio, un Workspace, bueno, estoy asumiendo que tienes ya una suscripción, una cuenta en Microsoft, que tienes tu acceso a la nube. Si eres nuevo, como os he dicho ya en algún vídeo anterior, vais a tener una serie de créditos gratuitos. En mi caso, esto ya está expirado hace muchos años. Y bueno, pues una vez que tenéis vuestra suscripción configurada, pues os vais a ella. Dentro de la suscripción, pues tenéis diferentes grupos, resource groups. Y dentro de un servicio, de un grupo de servicio, pues crearte uno nuevo o entrar a uno de los que ya tengas para crear el recurso. Yo ya tengo uno creado, o sea que voy a guiaros a través del Wizard. Es bastante sencillo implementar. Entonces, bueno, aquí creáis Azure Machine Learning. Azure Machine Learning. Y bueno, este recurso es el que tendríais que usar. Lo digo, cuando veáis este vídeo y si queréis replicar lo que veáis aquí y en posteriores vídeos que os voy a enseñar, también echarle un vistazo porque, como os digo, estos están haciendo una transición de lo que llaman Azure Machine Learning Studio a Azure AI Studio. O sea que, a lo mejor cuando, si veis esto, a lo mejor dentro de unos meses, esto ahora se llama de otra manera. Hoy, como sigue, esta es la parte que sigue vigente, que yo sepa, no han hecho un comunicado oficial de que esto se va a descontinuar, pues vamos a ver Azure Machine Learning Studio de momento y en la posterior, pues veremos los otros servicios también como Azure Open AI. Y si esto es al final lo que va a sustituir al Machine Learning Studio, pues haremos otro tutorial o otro vídeo sobre la nueva plataforma. Por lo que he visto, es exactamente la misma, por lo menos el look and feel y los servicios y todo el acceso que hay en Machine Learning Studio es idéntico al que veo en el Azure AI Studio. Pero bueno, ya os hablaré de eso en posteriores vídeos. Bueno, creamos el recurso, aquí le das Create y bueno, pues en definitiva, como ya lo hemos añadido a una suscripción y a un grupo, pues esto no tenéis que cambiar, si lo queréis cambiar, pues si tenéis más suscripciones o otros grupos o queréis crearos uno nuevo, pues aquí ya os da incluso la opción, le dais un nombre, la región, esto como os digo en todos los vídeos de cualquier proveedor, porque esto es importante en cualquier proveedor, tener cuidado con la, donde, en qué región lo seleccionáis, procurar ponerlo en, como se dice, en la región donde estéis más cercano, ¿no? Y que, como se dice, en un recurso donde esté la data y los servicios con los que te vas a relacionar. ¿Por qué os digo esto? Porque, como bien sabéis, el intercambio de datos entre regiones tiene un precio diferente al que tiene entre la misma región, ¿no? Entre los recursos en la misma región y para evitar sorpresas en la facturación, pues tratar de diseñar esto con cierta, bueno, con cierto sentido para evitar que no haya trasvases de datos entre regiones. Si tú tienes un servicio en la región de Europa y estás y pones tu servicio de Machine Learning Studio en Estados Unidos y tienes, lo he dicho, tienes que acceder a data que está en un Stories en Europa, pues vas a tener una FII superior a lo que la tendría si los dos recursos estuvieran en la misma región. Esto, como os digo, os puede dar un susto bastante grande, o sea que diseñarlo correctamente. En la gran mayoría de empresas en las que yo he trabajado, prácticamente en todas, esto lo lleva a un departamento de infraestructura y tienen un diseño en base a regiones en el mundo y hay una serie de mecanismos por los que se permite el trasvase de información entre regiones. Para esta demostración, lo he dicho, solo vigila que estés en la zona que estás trabajando, porque bueno, aquí no vamos a hacer de momento ninguna de esas cosas que te estoy escribiendo, pero bueno, algo que tienes que tener en cuenta. Yo en mi caso tomo la zona esta, le damos aquí un nombre, por ejemplo, y luego un workspace tiene unas dependencias que son una cuenta de Stories, un Bolt para el almacenamiento de claves y tokens y todo lo que te permita el acceso a los distintos servicios dentro y fuera de Microsoft, bueno, no sé, está, luego tienes acceso a lo que es el Application Insights. Efectivamente, esto a lo mejor lo que tenemos es que quitarle los nombres, a veces este con los nombres es un poco curioso. Es decir, Application Insights, lo que es la herramienta para hacer todo el registro de actividad que tienes dentro de tu proyecto, de tu pipeline, todo va a ir a parar. También os digo, esto no va a parar de una forma automática, sobre todo si vas a desarrollar containers o pasos en tu pipeline que son, digamos, custom. Todo esto se integra si tú se haces que se integre, o sea, si haces que el login, lo que llamamos login en una aplicación vaya dirigido a la Application Insights. Por defecto, una serie de actividades, especialmente las que están relativas al entrenado, cuando esto se integra, si tienes esto, que lo tienes que integrar, tienes que crear un recurso de Application Insights, todos los logs se tiran a ese recurso y podrás hacer luego a posteriori queries para saber qué es lo que ha pasado. Esto es otra forma también para que luego podáis hacer la monitorización de modelos, que es una de las partes del ciclo de la vida de ML y lo dicho, podéis aquí en el Application Insights virar todo lo que ha pasado durante el proceso tanto de entrenado como de hiperparameter tuning, como de inferencia a cualquier cosa. Luego, lo dicho, si hacéis algún tipo de custom, que esto es lo que normalmente yo suelo hacer, crear una serie de componentes a medida, porque, bueno, veréis ahora de qué os ofrece una serie de componentes estándares de bloques de construcción en Machine Learning Studio, para que de una forma muy sencilla con un designer puedas crearte una pipeline para entrenar un modelo, para lo que tú quieras, pero normalmente esos containers, bueno, son como cajas cerradas que te permiten muy poca flexibilidad. Lo normal es que luego, lo normal es que tú te diseñes tus propios containers para hacer una tarea específica, como pueda ser el particionado de un dataset o entregar un modelo o elegir un modelo, hacer un fitting de un modelo o entregar una red neuronal. Lo veremos ahora y ya está. Y el último componente necesario es un registro de contenedores. El registro de contenedores, al final esto por debajo funciona con, es una aplicación serverless que te va a funcionar con contenedores. Esto va a crearte un Docker container por cada paso que tú tengas en tu pipeline y para eso va a utilizar o un contenedor de registro general o uno privado para ti. Si no le dices nada, él va a utilizar uno general. Si le dices uno particular, pues te crea uno privado para este proyecto. Si queréis hacer, si estáis en un entorno de empresa, pues os interesaría revisar las otras tags o las otras partes del Wiza, como el networking, que te va a permitir poner esto en un punto privado, detrás de un punto privado para acceder desde Internet o acceder solo desde una serie de puntos controlados por un firewall o por un proxy reverso. Si quieres utilizar claves personales o las propias claves por defecto que tienes incluidas en tu suscripción, temas de autorización y autenticación, el tema de identity. Todos estos, estas tags te permiten configurar el workspace de una forma muy granular a las necesidades que tengas. Lo dicho, lo normal es que esto lo haga un departamento de infraestructura dependiendo de las necesidades que tenga el grupo de trabajo para el cual se va a servir este workspace. Para este vídeo vamos a hacerlo lo más sencillo posible, lo mínimo necesario para crearlo. Y ya está. Si queréis tener acceso a toda esta información, como os he dicho, hay una documentación no extensísima en Microsoft de cómo hacer todo esto. Está muy bien hecha, como también en los otros proveedores, debo decir. Es decir, esto lo puedes hacer, cualquiera de estas operaciones, como la estás haciendo a través de este wizard, la puedes hacer también vía la shell, el cloud shell de Azure, la puedes hacer vía programáticamente, vía el SDK o la puedes hacer por la UI. Entonces, lo dicho, si queréis ver, todo eso está documentado perfectamente en la web de Microsoft y lo dicho, vámonos a la parte sencilla que es crear esto. Una vez que tengáis configurados los recursos necesarios, le dais a Review and Create y os quiero que el recurso tarda un par de minutos porque, bueno, tiene que provisionar en total cinco servicios. Y bueno, vamos a ver un poco el... Esto lo... Yo lo cancelo porque yo ya tengo hecho el mío. Y bueno, entonces yo me voy a... Luego te vas al Home y una vez que has creado el servicio, te dará un link también después de la creación del recurso para que puedas acceder directamente a esta parte. Y si accedes a esta parte... Ah, exactamente, perdonad. ¿Cómo se dice esto? Bien, os vais al recurso que os haya creído, que habéis creado. Y bueno, aquí veis, este es el... Digamos, el dashboard hasta la fecha de hoy. Esto lo vais a tener así. Si creáis un recurso de la nueva generación, el... Digamos que el punto de entrada os va a cambiar y os va a ir directamente al recurso. Vamos a ver cómo... Aquí os da una serie de datos que son importantes para luego, especialmente cuando vais a acceder al Workspace a través del SDK, que son importantes, como son la suscripción, la localización y el Resource Group. Estos tres valores son los más importantes para localizar el recurso y que siempre los vais a tener que utilizar para acceder al recurso, especialmente cuando accedáis al recurso, cuando accedáis a él vía programa, ¿no? Entonces, bueno, vía código me refiero. Lo siguiente, aquí como os digo, también os da la referencia de los recursos que... Con los que está enlazado, que son la cuenta de almacenamiento, el contenedor de registro, como veis, ha creado... O sea, yo no le dije nada, te crea un... O sea, perdón, yo le di un nombre, tengo... Este es un contenedor de registro privado para este Workspace. Solo lo puede, como se dice, acceder este Workspace. El Workspace no está orientado, obviamente, es una herramienta colaborativa en la que pueden trabajar múltiples usuarios a la vez. Con lo cual, este contenedor de registro, tanto el contenedor de registro como el Stories, como el Keyboard o el Applications Insights, están disponibles a todos los usuarios de este Workspace. Bueno, para acceder al Workspace, pues, clicáis en el Launch Workspace o en la URL que teníamos en el Dashboard y accedes, pues, a tu... bueno, al Home del Workspace. ¿Qué es lo que vas a poder hacer desde aquí? Bueno, pues, como veis, vais a poder acceder a modelos generativos y vais a poder crear una serie de recursos para todo lo que es, como se decía antes, el ciclo de vida de los proyectos de Machine Learning. Esto es desde lo que puede hacer un Data Scientist, que es la parte de Data Science, de Modeling. Normalmente, esto se suele hacer con los Jupyter Notebooks o con el VS Code, que están completamente integrados con la herramienta. Os enseñaré cómo. Y luego, pues, toda la parte de entrenado, Hyperparameter Tuning y luego Deploy, ¿no? Deploy del modelo, ya pudiera ser a un Endpoint Batch o a un Endpoint Online, que suelen llamar. Que esto, esto al final, es un punto de diferencia que despliegas o en un servicio de contenedores, que está tachado en Azure al Machine Learning Studio, o un servicio AKS, porque también está integrado completamente con el Azure Kubernetes Services. También puedes hacer desde aquí la monitorización del modelo, lo que llaman Model or Data Drafting, en la cual, pues, tendrías una forma, tienes una forma de verificar o controlar de que tu modelo o tu data no se están deteriorando hasta un punto en el que tengas que reentrenar el modelo. Pero esto también es parte integral ahora mismo de lo que es el Azure Machine Learning Studio. Como veis aquí, a la parte de la izquierda, tenéis un menú con iconos. Vamos a pasar a describir cada uno de ellos. Model Catalog, pues, en principio, pues, son todos los modelos generativos. Como os decía antes, una de las cosas que yo le encuentro bastante buenas en comparación con lo que actualmente, que no significa que no pueda cambiar en el futuro, es que os da acceso a todo lo que tengáis disponible prácticamente en Humming Face, o sea, a todo tipo, tanto sean modelos, o sea, modelos como pueda ser el GPT-4, a través de la plataforma de OpenAI, o modelos que sean públicos, no comerciales, como son todos los que tenéis disponibles en Humming Face, desde Mistral, a Lama, a cualquiera que tengáis, o sea, tenéis aquí acceso, por ejemplo, a Whisper, que este es el modelo especializado en audio, modelos de Facebook, todo lo que tengáis. Como veis, aquí hay modelos, 1615 modelos disponibles. Aquí vas a poder hacer un fine tuning de este modelo, esto, como os digo, aquí tenéis, por ejemplo, Flantified, modelo XL. Podéis hacer un fine tuning de este modelo, tiene una serie de templates, y bueno, esto es una parte que veremos en un tutorial diferente, porque es bastante amplia. Como bien sabéis, también, o si no lo sabéis, os lo cuento yo, Microsoft tiene un acuerdo con OpenAI, y puedes acceder a los modelos de OpenAI, ChatGPT, GPT-4, GPT-3.5 Turbo, todo lo que tengas en OpenAI está accesible a través del servicio de Azure OpenAI, Studio, y a través de este servicio también. O sea, puedes acceder a los modelos de OpenAI desde tu plataforma Azure. Hay que hacer una serie de pasos adicionales, que también, como os digo, os prepararé un vídeo adicional para ello. Hay que pedir recursos, si quieres acceder al GPT-4, hay que pedir una autorización especial, pero bueno, un poco como lo que hay que hacer con Lama 2, es como un poco de papeleo, ¿no? Bueno, la parte de Notebooks, esto es la parte que normalmente suele usar un Data Scientist, y bueno, como os decía antes, la parte de Notebooks se soporta con un servidor, que normalmente es una máquina individual, no es un clúster, y que bueno, puede tener GPU o CPU, depende como si vais a necesitar acceso a la aceleración o no, dentro de la fase de EDA, pues bueno, elegís un template, yo os recomiendo que os vayáis a la más barata que haya si queréis hacer algo de esto. En Azure Machine Learning Studio, si no os lo he dicho, os lo digo ya, podéis desarrollar en Python, en C Sharp y en R, en R, o sea que cualquiera de... Yo no he desarrollado más que en Python, pero sé que puedes desarrollar otros componentes o componentes individuales de tu pipeline en estos códigos. Lo mismo que puedes hacer parte de la pipeline, que ahora veremos la parte de pipelines, o sea, puedes desarrollar componentes que corran en otros de los servicios que están atachados a tu workspace. En principio, si quisierais hacer parte de lo que llaman modelado, pues lo que tenéis que crearos es una... vamos a crear una, es bastante sencillo, esta misma, le damos un nombre, si no te da uno por defecto, aquí si le das Next, pues te permite una serie de... lo que llaman Scheduling, que esto es para hacer un shutdown o un... incluso startup, ¿no? Start de la máquina a determinadas horas, le dejas por defecto. Security, si quieres acceder a la... a la interface vía SSH, esto, bueno, yo la verdad es que teniendo la terminal, porque esto al final lo que te va a crear es un... es un... es una estancia con Jupyter Notebook y JupyterLab, y luego también con el VS Code Server, y... y también sin... y con el RStudio, ahora lo veréis, o sea que esto, normalmente, si tienes el acceso a través de la consola que te proporciona el JupyterLab, es completamente innecesario. Yo prácticamente no lo he usado nunca. Puedes... y bueno, puedes controlar que esto solo lo tenga una... o sea, puedes hacer un control fino de la autenticación y de qué usuario y de qué identidad puede utilizar el... el... el Computer Stance. Lo he dicho, para esta prueba no vamos a tocar nada de esto, incluso que pueda estar en una... en una privada, en una VPC privada. Todo esto está más... mucho... muy orientado al entorno de empresa, donde, pues bueno, hay distintos grupos que tienen acceso a distinta información y especialmente si la información a la que accedes es sensible, pues todo este tipo de cosas tienen un sentido. En este vídeo, pues... la verdad que no lo tiene. Aplicaciones. Esto es una parte nueva. La verdad que Provision with Service no tengo ni idea de lo que es. Como os digo, hay cosas que van cambiando todos los días. Y esto no... Add Custom Applications, you may want to use... Ah, efectivamente. Esto si quieres usar, aparte del RStudio y el... el VS Code Server, quieres utilizar alguna otra... Vamos a ver qué es lo que te... Pues efectivamente es. Podrías, por ejemplo, instalarte MATLAB, supongo, ¿no? Si lo tienes en... en tu... disponible en tu... en tu empresa, pues si hay una... una forma de que esto se pueda integrar y al final, como os digo, esto es una VM con Linux, con un Ubuntu o con un CentOS y en él te van a instalar... es un... en el momento que la despliegan, te instalan estas herramientas por defecto. Si tú tienes o en tu empresa hay algo que... que además de estas que te vienen por defecto dentro del... 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 del Compute Stance, del servidor de Notebooks, quieres que se te instale una, pues esto lo tendrías que ver con... en... en tu caso particular. Yo en el caso mío, lo he dicho esto, la única vez que he tenido yo que acceder a un... a un... a un... a una aplicación distinta de estas ha sido en otro Cloud Provider y en ese caso fue MATLAB, ¿no? Pero bueno, no sé que... si esto es algo que... que lo vais a necesitar por el momento, nosotros no lo... no lo usamos, ¿no? Tags... bueno, esto os sirve en las empresas lo mismo. Si tenéis muchos recursos, pues os sirve para identificar los recursos. Revisión... Ya... Y le dais a crear. Bueno, mientras se crea, luego volvemos a ella. Vamos a ver otras cosas. AutoML, bueno, pues si... Los que conocéis el... el mundillo de ML, pues esta es la solución como tienen hoy día todos los proveedores de Cloud C. En la cual, pues lo he dicho con... se supone que con... con cuatro clics, pues creas un... un... un modelo, ¿no? Que puede ser en este caso... si no ha cambiado también, porque lo he dicho... esta gente cambia prácticamente todos los días. Le das aquí... Existe en experiment... y... tipo de tareas. Vamos a... vamos a crear. En principio es para crear un... un modelo... de... de un tipo de... de... de proyecto... que pueda ser Supervised Learning o Supervised Learning... Time Series Forecasting... NLP... de los que recuerdo... hasta... bueno... el tipo de tareas... bueno, aquí ya han cambiado una serie de cosas. O sea... esto lo que te va a hacer... es crearte... pues... tú le das una... una data... eliges el tipo de... de... de modelo... o de... sí... de modelo de actividad que quieres cubrir... y... él... va a probar una serie de... de algoritmos... una serie de... sí... de algoritmos... ya sean de Skype... de Skype... ya sean... ya sean... redes neuronales... SGBoos... LightGBN... todo lo que tenga disponible... para... puedes limitar... lo que él puede probar... para resolverte el problema... pues si es un problema de clasificación binaria... pues el problema de clasificación binaria... si es un tema de regresión... regresión... time series... en el PIO Computer Vision... esto lo que hace es... bueno... es una... digamos... caja negra... en la cual él va a probar una serie de... de modelos... una serie de... de posibilidades... y una vez que termine de esa serie de posibilidades... hará una evaluación de... de cuál es la mejor... y te dará un resultado... eh... vamos a ver... eh... para hacer prototipado rápido... está genial... para hacer una herramienta de... o sea... un producto... que vayas a desplegar en producción... yo no lo... yo no lo uso... eh... lo dicho... esto te puede venir muy bien... porque... en... en cuestión de horas... tienes un... un modelo hecho... que te puede servir como baseline... para... eh... guiarte... qué es lo que podrías... o sea... qué... por ejemplo... qué algoritmo... me está funcionando mejor... si es una... eh... una red neuronal... o el... el... o cualquier cosa de estas... ¿no? lo he dicho... para un tema de... 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 de prototipado rápido... esta herramienta... como cualquier otra de las plataformas... os viene genial... y con cuatro clics... eh... tenéis hecho... un modelo... que luego podéis analizar... eh... he dicho... cuatro clics... en los cuales tienes que decir... como veis aquí... el tipo de... de dato... tenéis que... que configurar... una vez que... 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 que configuráis el tipo de tarea... y la... y le dais la data... pues te... configuráis la tarea... le... le asignáis unos recursos... una infraestructura... y hacéis el submit... esto luego... va a ejecutar solito... todos estos... estas pipelines... él las va a crear... eh... automáticamente... ejecutará... una serie de procesos... de entrenado... de evaluación... todo esto... no tenéis control ninguno... pero como os digo... para un tema... de prototipado rápido... pues está... genial... ¿no? bueno... vamos a volver... ya ha creado el recurso... si bajamos aquí... a la parte de compute... pues veis... que ya tenemos... un recurso... una compute instance... creada... está corriendo... eh... y como os decía antes... pues esto... eh... tiene... eh... acceso... a la... a... JupyterLab... Jupyter Notebook... VS Code... via Web... VS Code... en el detector... en el desktop... el terminal... y esto... pues si no me equivoco... debería ser... o sea... bueno... este es el notebook... e integrado... dentro del propio... Azure Machine Learning Studio... o sea... como os digo... si hacéis eso... pues bueno... eh... podéis acceder a un Jupyter... lo que os abre... esencialmente... es un... es un... es un... que pesado... eh... vale... eh... os abre... un Jupyter... notebook... y lo mismo haría... con el... con el... eh... si abrís el... el VS Code Web... pues os abrirá... un... un VS Code... JupyterLab... y cualquier otra de las... si abrís el... el... el desktop... como veis... completamente integrado... si vais a trabajar... con el VS Code... os recomiendo... que os... instaléis... el... el plugin... porque... la verdad... luego lo veremos... en uno de los vídeos... posteriores... estos... eh... podéis hacerlo... todo... desde... directamente... el VS Code... incluso... hacer un... del... 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 ese... de... third... mi... de... sea... yo... normalmente... como... lo hago... pocas... veces... trabajo... Si esos componentes significan que van a entrenar un modelo, que van a acceder a un registro, por ejemplo, o a un paso en el que se conectan con un database y hacen una transformación de data, pues lo más normal es que hagas eso dentro de una aplicación y esa aplicación esté embebida en una clase, etc. O sea, lo normal es que trabajes aquí, a no ser, como os digo, que estéis en las fases iniciales del proyecto, en la parte de EDA, que normalmente pues trabajarías en un notebook. Bien. El designer, esta es la parte que os hablaba al principio. Esto tiene una serie de recetas, aquí con una serie de ejemplos también. Y esto, como os digo, el designer, pues es como su propia palabra indica, un diseñador. Es una parte, un canvas en el cual tú puedes ir arrastrando una serie de componentes, son cajitas, y construirte tu propia pipeline, ¿no? Dentro de... Aquí, como os digo, viene una serie de ejemplos. Vamos a ver uno cualquiera. Por ejemplo, aquí es un... una predicción. Y entonces, esto es lo que normalmente tú construyes en el... o vía programáticamente, normalmente programáticamente, o en el... en el... en la... en la parte de pipeline, ¿no? Pero aquí ya veis que puedes hacer esto también con un solo... a... clicar en el componente, arrastrarle, y luego irlos conectando, como están haciendo aquí. Aquí está, por ejemplo, esto es uno de los datasets que tienes disponibles dentro del workspace, que es el de automóvil... precios de automóviles. Luego haces aquí una selección de... de la data, un... un limpiado. Todos estos son componentes que tienes acceso en este menú de aquí. Entonces, esta forma, bueno, es una forma también muy sencilla de... de crearte... de crearte... una pipeline que... que resuelva tu problema. Y bueno, si... si... si lo quieres hacer así, pues... 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 actú y uno. La verdad es que... con... como veis... aquí si quisieras... integrar otro... otro componente, pues... simplemente buscas el componente que quieres. Como veis... como veis, tenéis ejemplos de... de... de data. Podéis crearos vuestra propia... acceso a vuestra propia data. Transformaciones, Computer Vision, Scoring and Evaluation... Machine Learning, Algodom... Aquí tenéis... todo lo que podéis... eh... acceder. analytics python esto sería para hacer tu propio incrustar vuestros custom scripts dentro de esta pipeline input and output o sea son este tipo de conexiones o sea y también pues conexión con con otros recursos que pudieran ser por ejemplo un sftp server lo que fuera recomendaciones r feature selection bueno anomaly detección cualquier cosa que que pues ya tienen un componente creado que va a hacer esa función es una caja negra obviamente tiene una parte de configuración como podéis ver aquí pero bueno para un inicio también pues esto os puede venir os puede venir bastante bien crearos un proyecto pues lo mismo que os decía con el auto ml pues es un una vez que conoces todo lo que tienes disponible y cómo se interconectan los diferentes los diferentes componentes pues es bastante sencillo una vez que ya que estás con o sea que has diseñado tu pipeline le das a configure and submit y aquí pues bueno puedes ahora veréis en la parte de pipelines puedes crear un experimento nuevo o seleccionar uno nuevo anterior esto significaría que ya lo has ejecutado anteriormente le das un nombre lo dicho si tienes input and output pues lo seleccionarias en esta en esta aquí si tuvieras si hubieras si hubieras creado un componente input data input data output pues aquí tendréis acceso para especificar qué input y qué output quieres quieres que tenga esta pipeline luego elegirías aquí en este caso como esto es una pipeline no puedes usar los los que los notebooks los los recursos que tienes que tienes dedicados al para el modeling tienes que crearte un computer clúster un computer clúster como su propio nombre indica pues es un un grupo de de servidores de virtual machines con una serie que están bueno que pertenecen todos pues a uno de los de las distintas templates que están disponibles dentro de de asur no lo podemos ver si que bueno vamos a darle aquí a crear uno pues lo mismo que es el mismo wizard que que bastante bueno similar lo único que no te deja elegir una serie de cosas pero bueno aquí le das aquí como ya no tengo más cuota pues tampoco me deja me deja elegir si te das a todas las opciones pues veis que tenéis todo tipo todo lo que está en principio disponible en la parte de containers de vms de microsoft lo puedes hacer de recursos con gpu o sin gpu y dedicados dedicados a tu a tu suscripción o de baja prioridad estos son recursos que están en un pool cuando se liberan te los asignan a tu a tu trabajo y íteros y cuando terminas por los los devuelves al pool cada uno bueno estos son más baratos obviamente que los dedicados pero bueno tiene también sus desventajas como que te pueden quitar el recurso ser un trabajo más prioritario o alguien que apaga más pero bueno en principio aquí crearías un pool un clúster y una vez tienes por defecto acceso al data store que tiene asignado por defecto el workspace en este caso esto lo ha creado como vimos antes una vez que creabas el recurso si quisieras especificarle otro otra cuenta de storage o otro workspace stories al que tienes acceso pues lo especificarías aquí una vez que has hecho esto vamos a crear un recurso para que veáis cómo funciona eso aquí bueno en la parte de set y le dase qué pasa está pasando lo mismo que ayer vamos a crearlo por otro lado para que lo veáis vamos a close si nos vamos aquí a la parte de compute en vez de crear una computista compramos un compute cluster lo dicho también desde esta misma parte puedes acceder al servicio aks o attached computer que esto es o servidores data bricks o data analytics hd insert así estos son servidores spark sinapse o una máquina virtual que tú tengas o aquí en el asur o en otro o en otro cloud provider o sea que puedes al final utilizar todos todos estos recursos para para conseguir como como computación como infraestructura para que corran cual cualquiera de los pasos de tu de tu país line de esta país line como habéis visto ahora pues la puedes elegir que corra en un en un computer clúster lo normal que utilices kubernetes para inferencia pero también podrías hacer que que corriera tu tu país line de training en un clúster y luego el tema de attached computer como os digo si imaginaros que tenéis un componente especial que ya tenéis una máquina virtual diseñada que está que está corriendo en vuestra en la nube no pues no lo sé un servicio que el que sea con un algoritmo diseñado especialmente por vuestros ingenieros y que ese servicio pues tiene una interfaz de entrada de la interfaz de salida pues ese esa máquina virtual que tendrá un nombre dentro de la nube pues la podéis a añadir a este proyecto y la podéis usar dentro como un componente más dentro de él de la paz line que estáis desarrollando la paz line es esto que os he enseñado aquí que creáis en el designer o que creáis vía programáticamente en un notebook o en el viejo lo mismo podrías añadirle un clúster de data breaks esto yo lo he usado muchas veces para hacer por ejemplo etl o para hacer tras el principio que tomase data de un de cualquier sitio no lo transforma si creas un panda satafrén o un parquet o lo que sea un formato de datos o subes la data una base de datos y luego ya una vez que ha terminado ese step pues la paz line sigue con él con él con su proceso vale y luego pues las otras las otras formas que podría ser data analytics que es otro de los server les de los servicios que tiene microsoft el el spa un clúster es par convencional de toda la vida y sinapse que es otra 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 opción server les que tiene también el azul cualquiera de estos componentes si los estás usando y hay algo que te que te sirve porque hay una de las cosas que como veréis ahí también que se suele hacer es que se rehusan componentes y hay un repositorio de componentes central que puedes ir diseñando componentes que luego se rehusen en diferentes pipelines que es esto pues imagínate que tú tienes hecho un notebook o una pequeña aplicación que corren data bris o en synapse o en hd insight y que eso pues está tomando una tabla o múltiples tablas las combina y te crea una tabla agregada para esa tabla agregada tú la puedes registrar en el catálogo en un catálogo y usarla a través de múltiples servicios esto se hace igual aquí en el machine learning studio y lo que haría es pues en definitiva o usar la tabla que tienes ahí en el registro o usar por ejemplo un notebook o una serie de notebooks o una aplicación en data bricks eso como os digo sería un componente más un step más dentro de una de una pipeline te recibiría un input sacaría un output ese output lo pondría en un sitio en que tiene acceso la página que estáis desarrollando y así se integraría con con estas otras herramientas con estos otros servicios vamos a crear computer clústeres aquí le damos aquí computer 9 número de nodos pues como veis aquí desde cero hasta lo que te permita la cuota lo normal es que bueno para esta prueba ponéis cero y uno si ponéis esto como cualquier otro servicio de clustering en la nube lo recomendable es que tenga un mínimo de cero porque es y un máximo tal lo que el máximo lo que lo va a determinar normalmente el tipo de tarea que quieras hacer imagínate que tienes una tarea que corre secuencialmente son su la paix line que tiene 45 pasos todos ellos se corren corren secuencialmente pues entonces no te interesa poner más que un solo nodo porque el proceso se va a ejecutar de una forma secuencial ahora en otro caso en otro en otro escenario el que vas a hacer por ejemplo un hiper parámetro tuning o una paralización de un proceso y quieres hacer como te permite machine learning studio hacer un entrenado en paralelo de un modelo y quieres que ese entrenado pues tenga acceso por ejemplo a 4 virtual machines pues por ejemplo aquí pondrías 4 como número máximo porque prevés que vayas a hacer ese entrenamiento en paralelo en cuatro nodos en ese caso pues cada batch de tu que cada batch que se crea de la data que tiene de impulsos a bailar iría a un nodo de este clúster para esta prueba vamos a crear un solo nodo como os digo cuando cuando se lanza la pipeline lo que lo que hace azul en este caso por debajo es mira cuántos nodos tienes asignados y los provisiona si una vez que ha terminado la pipeline libera los recursos tú los tienes digamos pre asignados entonces hay un tiempo de lo que llaman scale down que es que cuando ha terminado el trabajo él los los libera de nuevo para que se usen para que se si está dependiendo del tipo de servicio que del tipo de de máquina que has utilizado dedicada o como se llama barata o el otro tipo lo priority si o leo priority si si están dedicadas se quedan en tu en tu asignadas a tu workspace pero apagadas y si son leo priority se devuelven al pool entonces si tú esto que es lo que lo que hace que normalmente ese ahorre en la factura porque al final esto una vez que tú has terminado el proceso a no ser que estés haciendo inferencia pues tú ya no necesitas el recurso lo dicho de momento vamos a utilizar uno para hacer una prueba de cómo funciona aquello y ya está entonces enable ssh os digo lo mismo que que en el proceso en el en el en el en la compute distance se me ocurren pocas opciones pocas casos en los que necesitéis acceder al al a la máquina vía ssh porque porque esto es una tecnología serverless al final que como os estoy diciendo ejecuta una parte de tu pipeline y libera el recurso con lo cual la vida del 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 nodo pues es muy muy escasa entonces a no ser de que estés haciendo queréis hacer algún tipo de depuración esto bueno no vais a necesitar este este está 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 fichos lo mismo que esto son las opciones avanzadas que caso de que tengáis una red privada virtual sólo para este pipeline bueno y tengáis que asignarle por ejemplo una identidad especial para que corra esto pues bueno son cosas que en este en en una prueba convencional en una página convencional no vais a usar yo de la experiencia que tengo con esto que ya son unos cuantos años estas opciones no las he usado nunca y yo digo que las empresas en las que trabajan son bastante grandes y con los departamentos de infraestructura desplegados por todo el mundo y son opciones que no se suelen usar porque al principio también no todo el mundo conoce todos todos los servicios a este nivel ni ni tienen esa necesidad tampoco dentro de la empresa lo dicho aquí podríais crear como no tengo más cuota pues no me deja pero bueno en caso de que tuvieras más cuotas se puede requerir que te aumenten la cuota pues podrías acceder aquí a un máximo número de nodos si no recuerdo mal el máximo número de nodos que puedes pedir para para dedicados son 64 pero también esto cambiará cambia si no dependiendo de la suscripción que tenga que tengas o que tenga tu empresa que hay unas suscripciones especiales para enterprise en las cuales pues la limitación o sea hay una serie de recursos dedicados a la compañía y la limitación se inter se establece internamente por la compañía bueno le damos al create y esto pues lo mismo que que hacía que hizo antes el clúster pues se crea en este caso nos va a crear un un clúster con unos un icono una vez que esté creado pues tendremos acceso al designer flow prom vamos seguir viendo otros de los estos flow prom pues es para crear como vosotros bien crees es acceder a todo el tema de chat gpt o de un modelo que con el que crees crees hacer proming generating o sea que una interno una query o una pregunta a un a un mml o como se dice o hacer un conversación al chat bot podéis hacerlo como como os decía antes o con él o con la integración que tienen hecha con open ai o con él cualquiera de los modelos que tenéis disponibles en el modelo repositorio esto lo veremos también en otro tutorial porque también es una parte extensa bastante extensa pero vamos al final es el lo mismo lo mismo que puede pudieras hacer en si visteis el vídeo que cree de verte sería y gemini pues lo mismo que haces allí diseñando un prom de 0 shot o multi shot pues lo puedes hacer aquí y lo mismo el conversación al chat bot esta parte no la he visto todavía cuando la tenga la tenga más clara ya os la enseñaré y lo he dicho crearé uno como se hizo en el equivalente a lo que a lo que hemos hecho con con vertex ai vamos a ver cómo anda nuestro computadora vale pues ya lo tenemos aquí claro esto estaba ya creado bueno no pasa nada los voy a borrar luego nos vamos al de signer lo dicho una país line es esto y como os decía antes en lo que os estaba comentando pues estos estos son los pasos de tu país line aquí los estamos utilizando los pasos como se dice las templates de paso de step que tiene diseñadas ya microsoft pero esto este paso es completamente customizable o sea tú te pues este este en concreto no tú puedes diseñarte tu paso tu step y ese step luego puede ejecutarse en un el computer clúster o en uno de los servicios a toucher que tienes en el que os he enseñado antes a través de o sea en uno en cualquiera de los componentes que tenga obviamente si diseñas un un step que vaya a utilizar un recurso que esté en a su data bris lo que hay que tener es ese recurso dice creado en data bris no por ejemplo un notebook que va a generar una serie de pasos lo que haría sería pues crear un un custom step que llaman y ese custom step haría una invocación del notebook que tienes en data bris en nuestro caso bueno esta país line es completamente diseñada en en pasos en que van a ejecutarse en un computer cluster y son además pasos que son que vienen de las templates que tiene el designer veremos también en un vídeo separado cómo hacer tus propios steps y cómo crear una página ejecutarla entonces aquí lo sé esto ya está hecho es un ejemplo y lo dicho si quisieras hacerte el tuyo propio pues no tienes más que darle al designer si te vas aquí y copy paste tomas un ejemplo por ejemplo tal y haces una data transformación por ejemplo y aquí por ejemplo le estarías le estarías diciendo qué es lo que quieres hacer etcétera etcétera por ejemplo al final cada uno de estos componentes tiene una serie de perdón esto está mal hecho esto es el output por eso me está diciendo que no le gusta cómo se quitaba esto vamos a ponerlo que a mí sin data pues sí tiene que ser así exactamente me estoy liando bueno perdonar lo dicho configuraríamos cómo quieres que se haga el limpiado de la data pondrías otro componente etcétera etcétera crearías una página como la que se ha creado como la que os estoy enseñando allí en el en esto una de las que ya tienen prediseñadas vamos a ver eso porque si no esto se va a alargar demasiado lo dicho como veis aquí el la página está creada le das al configurar y submit le das un experimento nombre de experimento podrías darle otra serie de parámetros para luego localizarlo no hay input ni output eliges el computer cluster acceso al data store bla 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 submit bien una vez que submit esto lo que hace es crearte un job y una vez que esté creado el job pues te te puedes acceder a él mientras vale una vez que ahora ya se ha creado el job pues te puedes ir a la parte de el pipeline y verías como el job se está ejecutando vale veis una vez que el job ya se está ejecutando esto lo que lo que hace es si tuviera es por ejemplo en este caso los cuando hay varios procesos que pueden correr en paralelo si tienes nodos disponibles pues obviamente los los cada paso que puede correr en paralelo ejecutan un nodo diferente bueno vamos a dejar que termine aquí va como os digo los pasos que están secuenciales pues los veis que están enlazados secuencialmente uno detrás de otro y luego pues en todo caso si si aquí está haciendo dos tipos de 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 regreso en una con con un con un algoritmo y aquí con otro algoritmo con el booste aquí está utilizando el booste en el booste tree y aquí un random forest normal random forest y decisión booste tree es dos diferentes algoritmos y luego los comparará bien vamos a dejarlo que termine esto lo podéis luego si os vais estamos en la parte de jobs eh los jobs eh lo veremos más en detalle también pero podéis analizar eh cada componente pues el el si ejecuta si hacéis un doble clic pues tenéis todo la actividad o sea la configuración los parámetros el log que ha generado el 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 componente iremos eh a esto eh en detalle cuando los creemos nosotros particularmente la la herramienta como os digo os da muchísimo muchísimo información y puedes hacer eh un control tienes un control completo de de todos los pasos de de tu pipeline no puedes hacer esto tanto por por cada step como por la pipeline completa que está ejecutándose todavía eso se haría aquí a nivel de job si si clicas en uno de las de las cajas pues ves lo que está pasando en esa caja aquí me puedo imaginar que lo que está haciendo es crear e vamos a aprovisionar el clúster como veis aquí todavía no está aprovisionado exactamente como hemos añadido aquí no está aprovisionado lo tiene que aprovisionar vale entonces por eso está aquí esperando a que a que a que se aprovisione el recurso bien vamos a seguir viendo cosas cuando cuando termine miramos de nuevo esto eh la parte de data eh aquí podéis acceder tienes eh como como veíamos antes eh se crean unos data stores a como como que son los datos por defecto del del workspace pero luego puedes agregar a tu a tu workspace acceso a cualquier cosa que esté disponible dentro de 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 azure ya sea blog stores fileshare data lake generation 1 generation 2 generation 1 me me sorprende que todavía esté ahí pero bueno supongo que habrá muchos clientes que todavía no han migrado a generation 2 a generation 2 data y databases eh una vez que tenéis el recurso en el como data store pues luego podéis utilizar un un data set crear un data set y y acceder a la data el data store es la conexión al recurso y el data data set es eh una una o múltiples tablas que 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 se acceden desde un desde una vista común que es esto pues por ejemplo si tú tú has creado un como data store una carpeta en un bloc storage luego puedes crear un data set que sean pues leer todos los csv files que hay en esa en esa folder si un data store es una base de datos lo dicho por aquí accederías a toda la parte de datos luego tienes aquí esta parte de monitors que esto es para hacer la monitorización de de la data como os decía antes la monitorización puede ser de modelo o puede ser de data lo que llaman data drifting o model drifting lo veremos esto es para una vez que está tu modelo en producción pues verificas de que no hay una un cambio sustancial en en el dato que que le hace que hace que es el input de tu modelo o que no hay una degradación en la en el o sea puedes controlarlo de las dos monedas que no hay una degradación en la data un cambio estadístico en la en en la en la en la que va a hacer que tu modelo se 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 comporte de una forma diferente o puedes controlar también que haya o que no haya un 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 model drifting que llaman que no haya una degradación en el modelo por otras por otras causas ¿no? Pero bueno, en principio, desde aquí podrías crear también lo que se llama un monitor, que estaría vigilando que la data que le pasas a tu modelo, pues no está dentro de los parámetros para los que fue entrenado ese modelo. Los jobs, que, bueno, jobs aquí es toda la parte de login de todo lo que hace es un submit, normalmente pipelines o trabajos independientes, todo eso queda registrado en esta parte de jobs. Vamos a ver cómo anda aquello. Pues sigue esperando. Bien, componentes, esto es una parte que os he hablado antes, esto sería, como os dije antes, tú creas un componente como pueda ser un script que te, por ejemplo, un notebook en database o un script que te toma un dato de un componente externo, o de un blog stories interno y que te lo transforma en un, por ejemplo, te toma una serie de CSVs que te depositan o que se depositan en una folder en Azure y con eso tú creas una tabla agregada. Pues con eso tú puedes crear un componente, tú sabes que esa data no va a cambiar y puedes crear un componente al que llamas creación de la tabla, lo que te dé la gana. Y ese componente lo puedes reusar múltiples veces para múltiples pipelines. Esto es bastante común ya, lo tienen prácticamente todos los servicios que conozco de ML, lo tienen y esencialmente va muy encaminado. Lo mismo que si tienes un componente que has diseñado, por ejemplo, una red neuronal que va a recibir, por ejemplo, una imagen siempre en formato tal. Es un binary classifier y me va a elegir entre la imagen si, por ejemplo, si es save for work o no save for work. Pues también puedes diseñar un componente que haga eso y lo tendrías en tu component repository o en tu registro de componentes. Las pipelines, pues es lo mismo que os decía antes. Esto es la parte que una parte es donde la diseñas, que es el designer o el notebook o el VS Code, que las diseñas vía código y la ejecución de esa pipeline es lo que tú ves en la sección de pipelines. O sea, la pipeline completa es un objeto que tú diseñas en el designer y que lo lanzas como un job en Azure Machine Learning Studio. Esto es una pipeline que ya se ha completado. Como veis, el trabajo en sí está en la parte de job y en la parte de pipelines tenéis los diferentes, digamos, objetos pipelines que tenéis disponibles o que habéis creado dentro de vuestro Azure Machine Learning Studio. O sea, a ver si pipeline es la metadata y la ejecución de esa metadata está en jobs. Entonces aquí podrías acceder desde aquí, solo tendrías un acceso a lo que es la definición de la metadata y luego si quieres ejecutar, si quieres ver lo que ha pasado en una ejecución específica lo harías desde la parte de jobs. Luego tienes diferentes, una vez que estás conforme con lo que hace una pipeline, puedes decidir que esa pipeline se convierta en un endpoint. ¿Qué es lo que hace un endpoint? Un endpoint hace que tú puedas repetir n veces esa pipeline, ese proceso. ¿Esto para qué se usa? Pues normalmente cuando tú ya has diseñado una pipeline, lo que haces es ponerla en un schedule o ejecutarla bajo un evento. O sea, esto es, cada día o cada jueves de la semana se ejecuta esta pipeline. Si eres a pipeline, como pasa en este caso, pues accedes a un blog de stories, a una base de datos, tomas la data nueva, la pasas por el modelo y te produce un output, que son unas predicciones que se las pasas a otra base de datos o se las pasas a otra aplicación. Eso lo harías a través de un pipeline endpoint y lo tendrías, como te digo, o basado en un evento o basado en un schedule. También puedes integrar el pipeline con otras herramientas de orquestación, como pueda ser ADF o Airflow, en las cuales, pues a través de las integraciones que tiene disponibles el Azure Machine Learning Studio, pues te harían un trigger de esa pipeline. Y el punto de acceso de esa pipeline es un pipeline endpoint. Y pipeline drafts es, sencillamente, cuando estás trabajando con una, la puedes declarar como draft y no la puedes, como se dice, ejecutar hasta que no la has terminado, en pocas palabras. Environments es otra de las secciones que tenemos, pues son Depurated Environment, que es un entorno preestablecido que puedes usar para cada uno de los componentes que tiene tu pipeline. Me pongo en el caso. Tú imagínate que tienes una pipeline que tiene diferentes pasos, uno es transformación de datos, el otro es entrenado, y el otro es, como se dice, hacer una publicación de esa data en un servicio web. Pues cada uno de esos componentes de tu pipeline lo puedes ejecutar en un entorno diferente. No tienes por qué utilizar el mismo entorno en todos los componentes de la pipeline. Entonces, para uno puede estar más, por ejemplo, para un componente que solo hace transformación de data, pues te puede ser más indicado utilizar un entorno que solo tiene Python, y para un entorno que va a ser Computer Vision, pues te puede interesar utilizar uno que tenga Python con una versión de CUDA que ya está diseñado para trabajar con una GPU. Entonces, estos son una serie de entornos que te vienen ya predefinidos en Machine Learning Studio, y también te puedes crear uno tuyo particular, que sería un Custom Environment. Esto yo lo he hecho muchas veces, pues por ejemplo, porque utiliza una librería especial, como pudiera ser para hacer Survival Analysis, Lifelines, o cualquier cosa que no está instalada por defecto en uno de estos entornos. Estos entornos están todos completamente detallados en la documentación, y si no recuerdo mal, también a través de aquí. Puedes ver exactamente qué es lo que tiene el context, si no me equivoco, efectivamente. Bueno, ves lo que te va a hacer, al final va a instalar un Docker, como os decía al principio del vídeo, todo lo que se ejecuta en Machine Learning Studio va a ser crear un Docker para ese componente, y lo ejecutarán en un Docker. Si ese step, en vez de ejecutarse en un computer cluster, se va a ejecutar en un recurso añadido al entorno, como sea Database o Synapse o Spark, pues eso tendrá que tener, como se dice, el recurso, el notebook, el script, en el recurso correspondiente. Lo mismo que si vas a ejecutar algo en Synapse, pues tienes que tener el job en Synapse creado. Lo único que hace, en este caso, la Form Machine Learning Studio, hace la orquestación dentro de la pipeline. Y luego, pues sin jobs, verías si uno de estos environments han sido utilizados en un job, y para qué, en qué computer target, bueno, para hacer, es el login del uso de ese environment en concreto. Modelos, pues estos son los modelos al estilo que tiene cualquiera, cualquiera, cualquier herramienta, si es un model registry que llaman, y aquí pues tienes los modelos, los modelos, como se dice, que veíamos en el catálogo, y luego puedes hacer un registro de tus modelos, de los modelos que tú configuras de tu aplicación. Esto, lo normal, es que cuando tú hayas terminado con tu, con la fase de EDA, con la fase de entrenado y de selección de parámetros, de Happy Parameter Tuning, pues estés conforme con tu modelo, pues ese modelo lo registres en el model registry. Y una vez que está registrado en el modelo, pues puedes luego, desde cualquier otra aplicación, hacer un pull del modelo y usarlo, pues para un punto de inferencia o para cualquier otra cosa. Esto, el tenerlo en un registro de modelo, pues es como tener el software en un repositorio, te va a permitir hacer un control de la versión y tener una trazabilidad de todo lo que ha pasado con ese modelo, que luego vas a usar para inferencia. Esto cada día es muchísimo más importante, y sobre todo a la hora de que vas a utilizar los modelos y vas a tener que, bueno, primero, luego enseñar cómo ese modelo se está comportando, si tiene algún tipo de vías y todo esto. Y lo he dicho, la trazabilidad es importantísima a la hora de que vayas a desplegar un modelo en producción. Vas a perder más tiempo, esto te lo digo basado en la experiencia, en explicar luego cómo tu modelo se comporta en comparación con el tiempo que vas a pasar entrenando el modelo. O sea, una vez que el modelo ya estás conforme con él y estás dando en esto luego la explicación al stakeholder, es una de las cosas más complicadas que es. Y luego probar en muchos casos que el modelo se comporta, que no tiene un vías con respecto al género, con respecto a la edad, con respecto a casos en los que, por ejemplo, te puedo decir que he trabajado, en los que tienes que demostrar, por ejemplo, estás haciendo un credit score y tienes que demostrar que el modelo no tiene una tendencia a dar un score bajo, por ejemplo, si es una persona de una raza o de otra, o si es de un género o de otro. Por eso os digo que tener una herramienta, tener un model registry y todo completamente logueado y registrado en una plataforma común se convierte en una necesidad, sobre todo porque vas a tener que dar muchas explicaciones de cómo se comportan los productos o los modelos con los que estás trabajando. Incluso, aunque sea un modelo que no has diseñado tú, aunque sea una deriva o un fine tuning de uno de los modelos que puedas tener aquí en el modelo repositorio. Más aún, por ejemplo, si vas a crear un modelo, vas a tener un modelo tuyo con una red neuronal que diseñas tú mismo y no es uno derivado de uno de los que, de estos LLMs que tenemos disponibles en el catálogo. Vaya, bueno, y vamos a ver, no sé por qué se me ha quedado ahí clavado eso. Bien, esa es la parte de modelos. La parte de endpoints, como os decía antes, podéis tener, una vez que has terminado, cuando has terminado tu pipeline y tú estás conforme y los stakeholders que tienes están conformes con la pipeline, está dando los resultados que esperas, pues tú puedes registrar la pipeline como un endpoint. Esos endpoints pueden ser anteriormente eran de dos tipos, ahora ya los puedes poner también como endpoints, obviamente de Azure OpenAI, y esto todo es para la parte del LLM, o también los puedes pasar a Azure Synapse. Lo que hasta ahora yo he conocido y que los he usado de los dos son Batch Endpoints o Real Time Endpoints, o Online Endpoints que llaman. El Real Time Endpoint es un endpoint que lo vas a tener vivo, digamos, constantemente. Constantemente es una aplicación, un container con una API a la cual tú le mandas un dato con un formato preestablecido y te devuelve una predicción. Esto normalmente se despliega en Azure Container, que es el servicio de VMs de Azure, o en AKS, que es el Kubernetes de Azure. Y luego tienes el Batch Endpoint, que esto sería el mandar predicciones en Batch. En muchos de los casos no tienes realmente una necesidad de tener un punto o un Real Time Endpoint, porque las aplicaciones muchas, al final lo que hacen es generar una serie de predicciones que luego consume otra aplicación o que luego se muestran en la pantalla de un usuario y con ellas toma decisiones. Os pongo un ejemplo. Imagínate que quieres hacer una predicción de la demanda de un producto. Pues eso recibe una serie de datos que se reciben a lo mejor una vez a la semana y una vez a la semana, pues tú ejecutas una pipeline, calculas, haces una predicción para las, por ejemplo, seis semanas siguientes en base a la data que te ha venido nueva. Esto, bueno, para previsión de la demanda se hace muchísimo. Ese dato es un sinsentido tenerlo online, porque el usuario lo va a estar utilizando durante una semana y durante una semana ese dato no va a cambiar, con lo cual tenerlo en un endpoint es un gasto de dinero innecesario. En este caso, lo que se decide, en la gran mayoría de casos, es tener una pipeline Batch que una vez que ha llegado el dato, está, eso, como os decía antes, las pipelines pueden hacerse un trigger vía evento o vía schedule, pues si llega el dato a la carpeta correspondiente, se lanza la pipeline, se ejecuta, genera una serie de datos y los puedes, por ejemplo, hacer un push a una base de datos. El usuario cuando llega al día siguiente o se conecta, si hay nuevo dato, pues se actualiza la gráfica o la tabla que está viendo y toma la decisión adecuada. Ese dato tiene una vida válida de una semana. Y eso es una forma de funcionar, como la es la que hay en Real Talent Point. Muchas veces, cuando se analizan los proyectos, la necesidad de tener Real Talent Point no es necesaria. Ya os digo yo, en mi experiencia, que pocas veces, pero bueno, mucha gente se centra en el tema de Real Talent Point, cuando la gran mayoría de predicciones tienen una modalidad de consumo Batch. Eso es una cosa que hay que analizar muy bien cuando se despliega la aplicación y ya hay que ver cómo interaccionan las predicciones que hace tu modelo con el resto de aplicaciones que van a usarla y especialmente con el usuario final o con el consumidor de esa predicción. La parte de Compute, que ya la hemos visto, lo he dicho, podéis crear Notebooks para hacer LDA, Computer Cluster para hacer entrenamiento en Hyperparameter Tuning, Kubernetes para inferencia normalmente, y a TAS Computers, como os decía antes, para incluir en el Azure Machine Learning Studio todo aquello que queráis usar como soporte o como parte de vuestras pipelines. La parte de Monitoring, que es lo que os decía antes, la puedes acceder desde la data o la puedes hacer desde aquí. Como veis, puedes crear diferentes monitores y cuándo se van a ejecutar. Esto cuando ya has desplegado el modelo a producción, sea en online o sea en Batch, al final tú tienes que estar monitorizando, como os decía antes, si tu modelo se está comportando de una forma adecuada. Las monitorizaciones pueden ser de data o de modelo. Y cuando son de modelo, pues también puedes estar verificando de que tu modelo no está cometiendo un BIAS excesivo o BIAS, aunque no sea excesivo, eso lo va a depender de los requerimientos del proyecto, en un tipo o en un cohort concreto. Hay unas herramientas que vienen, que están con las que se integra también a su Machine Learning Studio para medir el BIAS o la Fairness, que llaman, o el otro tipo de cualidades. Lo mismo que hacemos con los LLMs. Y esto está integrado en la parte de Monitoring. Las veremos también. Y luego tenemos aquí Data Labeling. Bueno, esta es la parte, esto es otro de los servicios. Este servicio es al final para incluir un workforce. Cuando tú tienes que hacer el etiquetado de una información, pues lo normal es que utilices, o empresas que se dedican especialmente a esto, que colaboran con los proveedores de cloud, y entonces tú diseñas un proceso de etiquetado de la información. Al final, tú tienes que saber lo que quieres hacer y este servicio, lo que es el trabajo manual, se lo pasas a una workforce, que llaman. La workforce puede ser empleados de la misma empresa o pueden ser empresas que se dedican especialmente a este tipo de cosas. Y luego la parte de LinkedService, que esto, bueno, es... Aquí puedes prácticamente... Está muy orientado a la parte de Synapse, pero también, si no recuerdo mal, esto puedes aquí poner Pools de Spark para que hagan determinados tipos de trabajo. Vamos a ver si ha terminado el tema del job. Pues no, todavía no ha terminado y me puedo imaginar por qué es... Porque no tengo cuota y entonces al tener los dos clústeres... Dejadme que haga una cosa. Computer, a ver. Vale. Vamos a eliminar esto. Bueno, ejecutarlo en vuestro entorno. El hecho de que a mí no esté progresando el proceso es porque he excedido la cuota de uso con la creación de los recursos y por eso no progresa el job. Pero vamos, como veis aquí, he hecho otras pipelines anteriormente y ha funcionado sin ningún problema. Lo he dicho. Esto se debe a que esta cuenta no tiene más cuota y no puede progresar el job hasta que no liberemos recursos. Bueno, son los problemas del directo, como digo siempre. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco más largo de lo habitual, casi una hora y media de esto. Vamos a seguir en detalle con todas las opciones que tenemos y de especialmente cómo trabajar esto como lo suelo hacer, que se ha integrado con el VS Code. Y nada, oye, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, darle un like al tutorial, al vídeo y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, hasta pronto. Gracias.